Bienvenidos y bienvenidos al pronóstico del tiempo. Como siempre, nuestro departamento de prensa le envía un grato saludo a todas y todos ustedes y también agradecerles por sumarse una vez más a una nueva emisión del pronóstico del tiempo. Como ya lo saben, lo ven a través de Tevinet, que es tu imagen y tu voz. Vamos a comenzar a ver las condiciones climáticas de la región de los ríos y la región de los lagos. Jueves 10 de agosto, cercano a un fin de semana largo en el mes de agosto. Así que comencemos con la región de los ríos y vamos con la ciudad de Valdivia, donde se espera un día nublado luego de un miércoles lluvioso. También hay niebla y luego una nubosidad parcial. Eso en Valdivia es la región de los ríos. Mínimo de 4 grados y una máxima de 14 grados. En la Unión también se espera que sea nublado y luego una niebla parcial durante toda la jornada de la tarde. 5 la mínima y 15 grados la máxima. En Río Bueno se esperan unos cielos bastante despejados y luego comienza a llegar la niebla. Mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Y en Lago Ranco hay nubosidad parcial. Mínimo de 4 grados y máximo de 14 grados de temperatura. Ahora pasamos a la región de los lagos. Jueves 10 de agosto de 2023. Y veamos qué ocurre con las condiciones climáticas cercano a este fin de semana. Comienza un día bastante cubierto y lluvia con una mínima de 8 grados y 15 grados en Osorno. En Puerto Montt será nublado toda la jornada y una mínima de 4 grados y una máxima de 10 grados. En Ancud también será nublado y luego habrá algunos rayos solares que van a haber entre las nubes. Con una mínima de 10 y una máxima de 13. No hay mucho cambio en ese pronóstico de temperatura para la ciudad de Ancud. Y en Cochamó será nublado con luego, luego en la jornada habrá una nubosidad parcial con una mínima de 2 grados. Estamos amaneciendo mucho, mucho frío y luego en la tarde llegará a hasta 1, 9 grados de temperatura. Pero luego en la noche la temperatura comienza a bajar paulatinamente. Y esto es todo por el día de hoy. Queremos también agradecer su sintonía y su atención, pero también invitarlos a que estén atentos para ver cómo estarán las condiciones climáticas para este fin de semana largo. Y también vaya a saber si usted va a salir al campo o algún paseo familiar para que usted esté atento a las condiciones climáticas y no lo tome por sorpresa. Así que ya lo sabe, quédese atento a nuestras redes sociales, la señal abierta y también nuestra página web. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.